En el área de trabajo social, atendemos diferentes problemáticas y brindamos atención personalizada e integrada a las personas en situación de pobreza y extrema pobreza en el cantón. Para alcanzar este objetivo, realizamos varias actividades. Primero, la localización de las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, visitas domiciliarias frecuentes. Concluida la evaluación, coordinamos la respectiva atención con diferentes instituciones públicas como los ministerios de inclusión social, salud, vivienda, fundaciones y organismos de socorro. De forma continua, también les entregamos canastas con alimentos y productos de primera necesidad gratuitos. Este programa de ayuda comunitaria incluye la entrega de ropa, pañales, leche de fórmula y medicamentos. Sabemos que el fruto de esta labor es la sonrisa sincera de nuestra gente y ese entusiasmo de seguir adelante. Vivimos un Biblián diferente, junto a las personas que nos necesitan. Centros de Desarrollo Comunitario, Primero el Ser Humano. Administración Municipal 2019-2023. Centros de Desarrollo Comunitario, Primero el Ser Humano. Asogues ya cuenta con un lugar totalmente relajante y acogedor. Baby, bar-restaurante, con lo mejor en comida rápida y picadas para darle gusto a tu paladar. Además, alta gama de licores importados y nacionales, servicio de coctelería y cafetería. Y nuestra especialidad, el famoso Satanás. Ven y disfruta con tus amigos en Baby Bar-Restaurant. Visítanos en Asogues, Avenida Hermano Miguel y Miguel de Santiago Esquina. Detrás de supermercados, aquí. Celular. Si eres fanático del Rey de los Deportes, ven y prácticalo en la mejor cancha sintética de Asogues, Planeta Fútbol. Contamos con la mejor iluminación, bar de alimentos y bebidas. Atención las 24 horas, de lunes a domingo. Ofrecemos las mejores promociones. Estamos ubicados en la calle César Izquierdo, tras el Mercado Sucre. Reservaciones, 09-87-1283-71-2241-378. No te quedes fuera de nuestro campeonato, que quedan pocos cupos. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Perfiles. Antes de empezar, quiero agradecer al municipio de Biblián, que celebra el 75º aniversario de cantonización y extiende la invitación a participar de las actividades. La Agenda Cultural se encuentra en las redes sociales. Recuerden que Biblián está de fiestas y las fiestas se extienden hasta el mes de septiembre. A Nexotel, negocios y soluciones de telecomunicaciones, que ofrece el mejor internet con fibra óptica de alta velocidad, sin interferencias y sin cortes, además de computadoras y cámaras de vigilancia. A B&B Bar Restaurante, que está ubicado en la calle Hermano Miguel y Miguel de Santiago, atrás de la aquí en Azogues, ofrece lo mejor en comida rápida y bebidas, para que ustedes vengan a disfrutar con sus amigos. A Osvaldo Cumbe Estudio Fotográfico, que está ubicado en la calle Bolívar y 3 de noviembre, a pocos pasos de la Fiscalía. Recuerden que las mejores fotos de Azogues las realiza Osvaldo Cumbe. Y también a la cancha sintética Planeta Fútbol, que está ubicada en la calle César Izquierdo, atrás del mercado Sucre en Azogues, ofrece sus servicios de domingo a domingo, desde las 8 de la mañana en adelante. Sin más, quiero agradecer y decirles que hoy hemos cambiado un poquito de temática, hemos dejado de lado la política, el tema coyuntural, para dedicarnos un poquito al deporte y sobre todo a algo que muy pocas veces ha sido visibilizado, como son las artes marciales mixtas. Por eso tenemos aquí a Paola Pesantes, quien es campeona nacional de estas artes marciales y a uno de los promotores de este deporte aquí en el Austro y en la provincia. Sin más, quiero dar la bienvenida a Paola. Paola, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo está? Muy bien. Un poco con frío. ¿Nerviosa? Nerviosa, sí. Primera vez que está en... Primera vez que me entrevistan en algo de... ¿Nunca ha sido visibilizada, por ejemplo, al ganar ya su trofeo, en este caso su cinturón, que sería el representante de un trofeo? En una entrevista no, pero solo en videos para mi club o para otras. ¿Clubs sí me han hecho videos? ¿Club de fans o club de...? No, para el club donde yo entrena. ¿Cómo se llama el club donde usted entrena? El Winchu. ¿Qué hacen ahí? Ahí en general son artes marciales mixtas, pero en sí se basa en lo que es el Winchu, en las formas y en relacionado a lo que es todo lo que es el cuerpo, el movimiento del cuerpo y patadas, puñetes. ¿En dónde entrena y cómo son los horarios? Entreno en... Es por la Plaza de la Juventud, arriba en el tercer piso de Ingesa, donde venden medias, interiores. Es yo... ¿En qué horario entreno yo? Entreno de... a veces de la tarde, de tres a cuatro, o en la noche de siete a ocho y media o nueve de la noche. ¿Y cuando sale esas horas regresa solita a la casa? No, a veces me acompañan o me van a dejar en mi casa, en un carro, si no voy caminando. ¿Pero ya jodido el que se acerque a donde usted? No tanto, o sea, ellos piensan que no... que no hago nada, pero... pero ahí lo vamos. Bien, queremos dar la bienvenida también al representante de este deporte aquí en el Austro. Para la gente que no le conoce, ¿quién es y cómo nace esto en el Austro? Muy bien, soy Jerry Ortiz, nativo de Cañar. Fui uno de los primeros deportistas y artistas marciales de lo que es la provincia de Cañar. Tuve la oportunidad de entrenar con grandes maestros a nivel de Ecuador, entre ellos está Alex Jiménez del Cabo Combac de Cuenca, Jairo Pantoja de Lea Troncal. Y entre muchos, tuve la oportunidad de participar en grandes eventos deportivos, al cual llegué a ascender a unos niveles grandes, donde tuve la oportunidad de pelear en varios países internacionales. El último evento que tuve, la última pelea, fue contra Lucas Sousa de Brasil, que se dio la pelea en Cochabamba, Bolivia. Fue ahí donde me nombraron representante de la Liga X-13 de Keep Boxing, aquí en lo que es Ecuador. ¿Dónde nace el Keep Boxing? ¿Cuál es la diferencia entre el Keep Boxing y las artes marciales? Las artes marciales mixtas es un componente de todos. El Keep Boxing es muy diferente a las otras artes marciales. ¿Por qué? Porque si hablamos, como Paola mencionó, el Wing Chun, es formas, las catas que llamamos nosotros. Bueno, existe gran variedad de Keep Boxing, las artes marciales mixtas, como usted dice, el Wing Chun, y hay varias, 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 varias que se han desprendido. Entonces... Dejando de lado un poquito el arte cuando al karate, lo que es lo típico. Entonces, por lo general nosotros practicamos lo que es Keep Boxing, en cual aquí Paola es campeona de Keep Boxing de la categoría 52 kilos, peleó en Cañar un torneo que yo organizé yo, ganó ella, que es campeona... ¿Campeona nacional? No, campeona provincial, provincial en la categoría 52 kilos. Me nombraron a mí como representante aquí de Ecuador, ya que la liga es de Argentina, es una liga internacional, el presidente es Gustavo Machuzael. Me fui nombrado aquí a representar a la Liga X13, buscando las ventajas de sacar deportistas, ya que muy poco sabemos que ha habido apoyo de las autoridades. En lo que es el Keep Boxing, claro, está desfederado, pero sin duda no hay suficiente apoyo. Entonces, conversamos con los profesores de diferentes academias, diferentes cantones, provincias, para organizarnos, hacer una sociedad, ya que está ahora mismo en Ecuador hay siete academias que están asociadas a la Liga X13, donde sacamos campeones, ¿para qué? Para poder sacar fuera del país a los campeones. ¿Actualmente cuántas provincias están en esto del Keep Boxing? Estamos hablando de tres provincias asociadas, lo que es la Liga X13. Cañar. Cañar, el Guayas y el Chimborazo. ¿Y en todas las tres se desarrollan campeonatos provinciales? En todas las tres se desarrollan los campeonatos provinciales de Keep Boxing, donde van saliendo los campeones y esos campeones van teniendo la oportunidad de salir fuera del país. ¿Cuál es la acogida que tiene la gente? La acogida que tenemos acá es súper buena, ¿por qué? Porque brindamos muchas oportunidades a los peleadores, a los representantes. Un ejemplo, viene ya el sudamericano que es en Bolivia en noviembre, entonces, ¿de cuál Paola estará asistiendo allá a Bolivia? Entonces, ¿qué es lo que dicen allá? Bueno, cada deportista ha sufrido, ha gastado, entonces vamos a cubrir el hospedaje, alimentación, le vamos a dar un bono, gane o pierda la pelea. Entonces, el deportista ya se favorece en eso, ya no es el tema que hay que estar buscando dinero para ir a comer, para dormir y todo, simplemente la liga ya cubre. Claro, está si se pagará el vuelo, pero estamos hablando con los profesores de las diferentes academias, ¿para qué? Para poner un porcentaje, cada academia para poder sacar al campeón. Ya que la mayor parte de personas, los deportistas, no hemos tenido el suficiente dinero como para decir, mira, yo tengo dinero para salir a donde yo quiero. Entonces, siempre nos están pidiendo auspicios, colaboraciones, y de esa manera estamos formando aquí la Liga X3 en Ecuador. Soy representante, seriotismo, profesor y peleador todavía, todavía sigo compitiendo. Por lo cual me vi en un compromiso, decir, bueno, no quiero ser solo yo el que salga a pelear, quiero llevar gente, quiero llevar gente conmigo a todos otros lados. Entonces, busqué la manera esa de tratar de llevar gente. Bien, Paola, ¿desde cuándo nace en usted el interés de pelear? Primero, cuando estaba en la escuela, entrenaba judo, y en sí me gustaron todos los deportes, pero en especial este, porque yo veía en videos que salían en lo UFC, y me preguntaba que si algún día podía llegar a hacer algo como eso, y justo me encontré con un profe que era amigo, con el profe que me entrena, que era amigo de mi hermana, y ella me comentó que él tiene una academia en donde entrenan estas artes marciales, entonces, desde hace tres años entreno esto, y me gustó. ¿De qué edad entró? Desde los 16. Bien, entonces, ustedes de guaguita creen ir sacando la madre a la gente. No tanto, solo que... ¿Pero se ha peleado en la escuela? No, en la escuela no. ¿En el colegio? No, nunca peleaba así en la calle. Solo en el ring. Sí, solo en el ring. ¿Pero no le ha dado ganas ya de hacer lo mismo en la calle, o tienen algún código que dicen... No. Que, por ejemplo, hay algunos, los de la UFC, si no estoy mal, o los de judo, los de karate, que no pueden aplicar eso en la calle. Claro, tampoco. En lo que yo entreno, tenemos una norma que dice que es prohibido pelear en la calle, porque como hay algunas personas que no saben sobre esto, entonces él puede agredir o llegar a romper a alguna extremidad. y el responsable de aquí es el profe. Entonces se lleva todo el cargo él y nos... como que nos despiden a nosotros de ir entrenar. ¿Pero por defensa personal pueden aplicar lo que ustedes tienen? Por defensa personal, sí. Si alguien le viene a atacar, sí. ¿Y usted sabe defenderse? Sí. Por ejemplo, si es que viene algún choro ahorita con un cuchillo o a querer acertar. Con un cuchillo, no. O sea, ¿no les enseñan defensas personales? Sí, nos enseñan, pero no, igual, yo pienso que sería muy peligroso aplicar eso. Pero no se defiende, entonces, si es que, por ejemplo, hay un ladrón ahorita. Sí, me defiendo, pero no sé, pues, cómo sería la situación en la que me encontraras si me ganara los nervios o de una si le aplico las técnicas. Pero jodido, si es su novio, si se enoja, es útil, le saca a la madre ese rato. Él también entrena a esto. Ah, entonces, ahí va. Ahí nos vamos. Cuando se enojan los dos ahí al ring. Sí. Pero ya le gana. Ya le gana. Y creo que por aquí está el novio. Bien, Paula. ¿Y cómo fue acoplarse este ritmo? Porque si bien es cierto, el fútbol se utiliza los pies, las manos, y de una u otra manera es un deporte que también cansa, igual cualquier otro deporte, el básquet, el tenis. Sin embargo, esto de la pelea es un deporte completo porque se utiliza todo y además la concentración mental. ¿Cómo es acoplarse a eso? Es difícil. Al inicio, cuando yo entré, tenía miedo porque cuando recién empezó, era mi hermana que se había ido y ella me dice, vamos, yo te llevo. Y eso lo veía así a los otros que estaban ya tiempos, ellos hacían de una, pero yo hasta cortarme era difícil porque me golpeaba y me lastimaba y era como que ya no me quería ir porque me golpeaba, pero al final me gusta entrenar. Bien. Profe, ¿en usted cuándo nace esto de pelear? Me da sed desde que era un niño prácticamente. Llego entrenando. Pero, o sea, no entrenando, sino que quería pelear, pelear, pelear o... No, siempre he sido fanático de las artes marciales. Tuve una gran admiración por el gran peleador que es Bruce Lee. Fue, o sea, fue algo a seguir. Algo que dije, quiero ser como él. Pero, como sabemos, en el tiempo de antes era muy difícil entrenar aquí. Entonces, tuve que salir a otros países, comencé a entrenar, comencé a coger bastante disciplina, responsabilidad para practicar este deporte. ¿Pero de guagua se daba de puñetes usted? No se le puede negar que una o dos veces sí se ha dado o no. No se le puede negar. ¿Pero por qué? Usted sabe, tema de colegios, de estudiantes, compañeros, siempre... ¿Tema de faldas? No, faldas, porque en esa edad no creo todavía. Pero siempre cuando, sabiendo utilizar la cabeza, lo que vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer y por qué? No, no, pero yo digo, por ejemplo, una pelea callejera, yo qué sé, porque le estaban molestando o le tenía pica a alguien. Sabe que siempre he tratado de evitar todo eso, no he llegado a términos, hasta ahora, no he llegado. ¿Pero en el colegio? ¿Tampoco? ¿De niño tampoco? En el niño, de niño sí, en el colegio sí, no le van a negar, dos, tres peleitas. Sabe, ya la pica entre compañeros y todo eso, siempre ha habido eso. ¿Y qué tal era? ¿Buen puñete desde ahí o no? Desde que era pequeño sí me creía, bueno, y hasta el día de hoy sé que... ¿Y alguna vez le han dado ahí cuando he estado peleando? ¿Le han ganado? Sí, lo que es el colegio sí, y bueno, y lo que es ahora también profesionalmente sí hay gente que también, como nosotros nos preparamos, hay gente que se prepara incluso mucho más, o sea, hay gente fuerte que hay en este deporte. ¿Pero en el colegio cómo era, por ejemplo? ¿En el colegio, cómo le podría decir? Usted sabe lo típico del recreo, que afuera nos damos, afuera nos vemos, salí afuera, dos, tres minutos de pelea, entonces... ¿Y ahí le dieron, ahí le sobaron? Ahí me sobaron, no se le van a negar. ¿En qué colegio estudió? Yo estudié en el colegio José Peralta de Cañar, ahí es lo que... ¿Y bravo darse con uno de Cañar? No se podía hacer tanto, ya que yo también soy Cañar. Pero por eso, por lo que la gente dice que es duro, no he peleado con nadie de Cañar. Vea, estoy sincero, lo que es provincia de Cañar está catalogado como los mejores a nivel nacional de Ecuador, ya que dice que el tema de la mágica, el mote y todo eso, me tiene dudas. Yo creo que es verdad, ¿por qué? Porque a donde nos dieron nosotros siempre hemos dejado alto la provincia de Cañar. ¿Y desde niño usted también pensaba dedicarse a este tipo de deportes? Siempre fue mi ilusión, siempre. Siempre mi ilusión fue ser el mejor y como se dice, este es ya un deporte que yo practico mucho tiempo, es mi manera de vivir, prácticamente hice de esto ya un estilo de vida. Se podía decir. ¿Y en qué escuela estudió usted? En la escuela de artes marciales entrené Kung Fu Shaolin. ¿Desde qué edad dedicado a esto? A los nueve años comencé con el Kung Fu Shaolin. Empezó a entrenar desde los nueve años. Con el profesor Marco Ceballos que ahora pasa por Europa, luego también me fui a Europa, tuve un buen tiempo allá. Comencé a practicar taekwondo, regresé de España. O sea, usted dejó de lado ya la preparación académica. Prácticamente se dio el sepado de eso. ¿Cómo fue este trance ya? O sea, supongo que a sus papás no les haya gustado nada que deje la escuela para dedicarse a pelear. Bien que me mencione eso, pero a veces no me gusta tocar tela, ya que yo perdía a mi papá corta edad, mi papá se murió. Y yo creo que fue uno, fue como una excusa que me dio el que dije. O sea, usted quería desquitar todo ese sentimiento peleando. Ese sentimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo estuve en España mi papá murió acá y entonces no lloraba, nunca me quejaba, sino simplemente quería descargarse adrenalina que llevaba. Y era la mejor opción que yo encontré. Entonces, creo que fue algo para seguir. ¿Y cómo fue entonces todo esto cuando pierde a su papá? ¿Cómo fue? O sea, ¿usted sale de qué edad? Yo salgo de mi casa para Europa a los 14 años y medio. Ahí pierdo a su papá. Ahí pierdo. Al mes y algo más que llego en Europa, lamentablemente mi papá fallece. temas de le gustaba el beber, le gustaba el alcohol y creo que fue algo que me inspiró y dije, no, si mi padre murió por el alcohol no voy a beber. Voy a ser el mejor deportista. Y eso fue lo que siempre me inspiró. Bien, profe. Y todo esto de aquí, ¿cómo influencia en un peleador? El equipo, sí, lo que nosotros practicamos influencia. ¿Por qué? Porque la persona va cambiando, va cogiendo disciplina, va cogiendo responsabilidad, va dejando mal los niveles. Me refiero, por ejemplo, al tema este personal, las vivencias personales. ¿Cómo influye en un peleador? ¿Cómo influye en mí personalmente? Me ayudó a sobrevivir, me ayudó a cambiar ese estilo de vida. Pero, por ejemplo, ¿no de pronto esa adrenalina, ese sentimiento? ¿Uno no se libera en el gym, en el cuadrilátero? Prácticamente, yo libero en el gym. Yo libero en el gym toda esa adrenalina que uno siente ahí. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho a todos los peleadores que yo he conocido. Lo que nosotros aprendemos no se va a utilizar en la calle. Vamos a evitar al 100%. ¿Dónde vamos a liberarse adrenalina? Es en el gym, en el tatame, en el octavo, no jaula, como llamamos nosotros. Ahí es donde se libera. Ya que la persona que se mete al rin con uno también está preparada. Entonces, va a responder. Pero si nosotros cogemos a alguien a descargarse adrenalina en la calle, imagina lo que podemos hacer. Entonces, como yo siempre digo, vamos a evitarlo al 100%. ¿Y usted sale de los 14 años de su casa? ¿Y cuál era la impresión de su familia? ¿Qué decían ellos? No te vayas, no te dediques, estudia. Bueno, por lo general, mi mamá nunca quiso que me vaya. Mi papá tampoco. Fueron mis hermanos que me llevaron para allá. Supuestamente que iba a estudiar allá, pero lamentablemente llegué allá, no estudié como yo pensaba. ¿Usted se fue con la ilusión de entrenar o de trabajar ya directamente? Prácticamente yo fui a estudiar. No sabía que allá había buenas academias que entrenaban. ¿Usted formación académica? Entonces, ¿a terminar el colegio? A terminar el colegio prácticamente. Cuando llegué allá vi que la situación ya no era lo mismo aquí como era con mis padres, sino que, como dicen, hay que trabajar para sobrevivir. Hasta el momento que me puse a trabajar, ya el estudio se me hizo difícil. Lo que sí le vi beneficioso fue entrenar ya que entrenaba en las noches. ¿Y ahí regresó usted a terminar el colegio? Regresé para acá, terminé el colegio. ¿A los cuántos años regresó? Yo regresé a los 20 años cuando tenía prácticamente 6 años casi por allá. Entonces, ahí usted estudió ya viejo y el colegio. Prácticamente llegué a terminar en el colegio en Guayaquil. En ese tiempo había el tema este de sus propios derechos. Se estudiaba un año y ya se sacaba el bachiller. O sea, no fue a clases normales. No, no fue. ¿Para qué se le va a mentir? Sí, porque ahí jodido ya se le pelea a ustedes de 20 años ahí. Prácticamente trabajaba, estudiaba y al mismo tiempo entrenaba. Bien, Paola, ¿y cómo era usted desde niña, por ejemplo? ¿Así mismo, como comenta su profe, ¿así mismo de pronto liberó algo de niña en este tema de la pelea o cómo fue? Mi mami siempre nos ha cuidado desde chiquitos porque mi papi se fue así como vive en la troncada entonces era como que nos cuidaba mucho pero a nosotros al final a todos nos ha gustado el deposte y era como que queríamos salir de la casa para no sentirnos mal entonces nos íbamos entrenábamos algo y regresábamos cuando entrenaba judo de pequeña a mi mami sí le gustaba bastante pero un día me llegué a enfermar por temas médicos a mí entonces era como que ya no quiso entonces dejé un tiempo de entrenar judo y luego conocí artes comerciales y entonces era como que tampoco le gustaba porque era como que de golpe y ella decía ¿cómo mujeres van a estar peleando y entrenando cosas que son de hombre entonces últimamente no como que ya va aceptando y diciendo que como que ya voy creciendo más en esto de las artes comerciales ¿en dónde estudió usted? yo ¿que de pequeña o de...? ya de pequeña y de y de más grasecita ya desde el jardín estudié en la Providencia de ahí me pasé a Pacheco dos años más y de ahí volví de nuevo a la Providencia hasta el colegio sí todo el colegio y como alguien que estudia en un colegio católico que les enseñan a convivir entre hermanos que que la violencia es mala ¿se dedica a esto de aquí? era por el hecho de que yo veía violencia por las mujeres ya más que todo y era como que si les pasaba algo solo los hombres tenían la culpa entonces era como que yo quería defender defenderme sola y no como que no me ataquen así los hombres así yo pensaba más en las mujeres sobre todo que en lo demás ¿y usted ha vivido tal vez en carne propia algo así de violencia de género o ha visto estos casos y no le ha dado ganas de irle a partir la madre al abusivo? no he escuchado sí he visto noticias de que han abusado de mujeres o de niñas entonces era como que eso de querer ayudar a la gente en esos casos bien Paola y y por ejemplo luchar contra ese prejuicio que usted mismo dice que que su mamá que su mamá le decía desde un inicio de que mi hijita eso es de eso es de hombres como pueden involucrarse mujeres en eso ¿cómo es? es feo porque aquí por ejemplo es el tema es machona ya le dicen directamente eso ¿cómo es luchar contra eso? o sea que ¿cómo así entender a la gente que es un deporte de mujeres también y que de una u otra manera les sirve para que no existan abusivos para que no existan personas que que vamos a las mujeres sin ningún sin ningún prejuicio que vean que las mujeres si podemos y que si a alguien le gusta el deporte por decir de artes marciales que practique que no que no solo se deje influenciar por la gente sino que vean los hechos que pasan hoy en día y se pongan a analizar los casos y los problemas que hay y usted por ejemplo si es que en este momento existe alguna pelea acá afuera y se trata de de que le están golpeando a una mujer ¿usted se mete o no? si en ese caso si le ayudó ¿y no le ha tocado eso? no nunca hasta ahora no no le ha tocado bien profe ¿qué piensa usted en el momento que esté en el octágono en el cuadrilátero? ¿qué piensa usted? son muchas cosas que uno piensa aparte del nerviosismo la adrenalina que siente hay muchas cosas que piensa pero bueno en mi caso personalmente yo siempre pienso en mis padres que lamentablemente mis padres son muertos ambos pienso en ellos despido fuerza pienso en mis hijos mi mujer entonces siempre está en mi mente digo por ustedes por mí voy a dar todo lo que pueda todo lo que he aprendido o sea es algo que no se le puede explicar con palabras ¿por qué? porque ese momento de subir al ring yo creo que eso es lo que nos llama la atención a la adrenalina que nosotros sentimos al momento de pelear bien y por ejemplo su mujer ¿qué le dice? ¿sus hijos qué le dicen? ¿su esposa qué le dice? mi mujer al principio no aceptaba no aceptaba ¿por qué? porque decía que hay peligro de lesiones que viajo mucho que no paso con ellos bueno por una parte le daba grandes la razón grande ¿por qué? porque le dando gracias a Dios soy una persona que me ha movido mucho en esto viajo mucho a otros países entonces a veces me voy 15 días 3 semanas estoy por otros países entonces ella sí se molesta pero ya con el tiempo logró entender que prácticamente esta es mi manera de vivir sinceramente sin el deporte yo ya creo que no puedo de eso de vivir nunca porque es un estilo de vida estoy metido tanto al deporte de las artes marciales que me es muy difícil cambiar de trabajo ahora mismo y por ejemplo han existido casos aquí en este tipo de deportes que hay personas que incluso pierden la vida que mueren en el ring su mujer sus hijos de pronto nos dicen papá ya deja te van a morir te van a matar normalmente existe incluso hace muy poco pasó que se murieron boxeadores argentinos el gran problema en eso cuál es claro está que es un deporte que alta perversidad pero para eso están los profesores que siempre nos hiciste tienes que entrenar tienes que cumplir los entrenamientos porque los entrenamientos nos sirven bastante al momento de la pelea por algo decir un deportista de artes marciales tiene que tener responsabilidad y disciplina pero si el deportista no entrena no va a practicar hay personas que dicen no yo estoy suficiente ya no necesito entrenar se mete a ring son ellos los que les pasa eso entonces cuando uno se prepara bien cuando uno entrena al 100% como debería es muy difícil que le pase algo grande pues no le da hueve subirse no le van a llegar las primeras peleas si las primeras peleas si da nervios da ganas de salir del coliseo da ganas de mentir que me duele el estomago que no puedo pelear que me paso algo es normal es normal las yo que se primero 5 6 peleas pero ya después ya no ahora mismo yo ya tengo como 33 peleas profesionales ya no me voy a encontrar mejor me da una alegría me da una emoción subirlo está con todas las ganas de sacar a la madre alguien ahí de una me pasó la última vez estuve en Bolivia me tocó pelear contra Lucas Sousa un gran peleador brasileño ya todo el mundo solo escuché a Lucas Sousa ya se ponían a y el momento cuando me tocó subir yo digo estoy loco por pelear con este Lucas Sousa me dice mira vamos a darnos digo vamos a darnos tengo ganas de pelear contigo lamentablemente perdí pero fue una emoción pelear con peleadores y grandes niveles ¿y qué hacen al final de la pelea? por ejemplo ya te saqué la madre bacán vamos a tomarnos un agua los dos así de la mano prácticamente es así el deporte es así o no hay enemistades no hay celo de pronto yo te quería ganar en mi caso no en mi caso siempre he ganado he perdido y hasta el día de hoy somos amigos hablamos por internet estamos siempre pendientes a veces me dicen mira hay una pelea por acá de pronto quieres venir a pelear o si ya tienes un chance por allá me llevas siempre estamos en contacto ¿y cuánta plata se hacen en las peleas? dependiendo la pelea dependiendo la pelea dependiendo el país a veces uno sinceramente no pelea por dinero sino pelea pero se necesita el dinero también prácticamente dinero si se necesita entonces creo que se por ejemplo ¿de cuánto estamos hablando? en una pelea aquí en el Ecuador ¿de cuánto estamos hablando? yo peleé hace dos años acá en Cuenca en Jefferson Pérez peleé el MMA contra Pedro Morina que en ese tiempo era el campeón de Ecuador entonces me ofrecieron 700 dólares fuera de lo que era publicidad y todas esas cosas entonces también trabaja el factor auspiciantes que es muy importante que las personas que sí valoran el deporte apoyan a nosotros hay personas que también nunca nos han apoyado así mismo son a nosotros también nos apoyan a veces y a veces no nos apoyan bien Paula ¿y usted qué piensa al momento de pelear? no, aquí es una adrenalina enorme al menos cuando la última pelea que tuve fue en Quito y ahí estaba el profe presente que yo estaba muriéndome de nervios porque era la primera pelea que iba a pelear en K1 entonces yo me subí al ring y me dicen que era en K1 y yo nunca había peleado en K1 solo en Loki entonces ¿qué es el K1 y qué es el otro? Loki es patadas acá hasta la cabeza para arriba desde las rodillas hasta la cabeza entonces ¿y el K1 qué es? K1 es con rodillas y con y con codos rodillas y codo y y era como que un cambio porque el profe sí me entrenaba pero yo nunca había peleado en en K1 entonces cuando me subí me dicen va a pelear en K1 y era como que una sorpresa primera vez y no quería y al final era como que ya tengo que hacer y es mi primera vez entonces ya peleé perdí así mismo porque no me ayudó el físico estaba pésima el físico no avanzaba pero ahí le dimos ¿pero qué piensa? ¿qué se le viene a la mente en ese momento? que me van a matar usted sí va pésima yo soy muy nerviosa sí yo soy muy nerviosa siempre les he dicho a todos los demás va pesimista usted que me van a matar de uno sí sí siempre pero es como que una emoción así mucha felicidad como que se se anima al final da todo lo que puede y ¿en quién piensa? ¿qué se le viene a la mente? o sea ¿qué es lo que lo que por ejemplo le veo al otro peleador y el chuto está más grande en eso yo veía y me decían que con la que pelea que ella ya era profesora y entonces era como que no y ella es más que yo y y se me viene que que me puede ya habían también noqueados que le podía así noquear y ya ganó entonces era como que se me venía a la mente de que esa man me va a noquear y cosas así entonces era como que muy yo sí soy muy pesimista en la hora de las peleas creo que con el tiempo ya iré cambiando a la forma de pensar ¿cuántas peleas ha tenido hasta ahora? hasta ahora nueve nueve peleas ¿todas en dónde? unas en Cuenca otras no fui a Pasaje en El Oro en Quito en Guayaquil en el Triunfo así en Cuenca otra vez estoy en diferentes y de esas ¿cuántas ha ganado? hasta ahorita tengo siete ganadas y dos perdidas pero nunca le han noqueado no hasta ahora no por suerte pero pelea con gente de su misma edad o es por pesos y es de mayores de edad yo ya soy mayor de edad mayores de edad y depende del peso también tranquilamente usted puede pelear con una mujer de 30 35 años por el peso sí depende del peso y usted por ejemplo ahí como se dice les boquillea a las peleadoras les dice te voy a ganar verás lo que te va a pasar no no sé pero le dicen algo sí ¿qué le saben decir por ejemplo? una vez cuando me fui a una pelea en Cuenca no tenía con quien pelear y era una chica que pesaba unos 3 kilos más que yo y el profe dice mi hija pelea pero era menor a mí tenía 17 años entonces yo peleé y el profe de ellos decía no es que vos eres más dale así le gritaba a la chica y la chica emocionada así y al final terminó perdiendo y llorando la chica porque le había dado una patada a la mujer entonces el profe era como que no muy abusiva al final ya cuando yo venía era muy abusiva no debieron ponerme con ella y todo así pero a usted digo o sea por ejemplo la otra peleadora su oponente le dice algo sí algunas ¿qué le saben decir? como que te voy a ganar o verás que no puedes o cosas así ya cuando estamos peleando como que me gritan algo pero de la emoción yo no entiendo pero me dicen como que así palabras más utiles palabras gruesas bien profe y usted por ejemplo ¿qué les dice a sus alumnos? o sea ¿qué les dice al momento de decirles ya les toca pelear? ¿qué les dice antes de eso? por la experiencia que yo tengo yo siempre he trabajado con mis alumnos de una manera que siempre les digo vamos a dar lo que nos ha pedido se gana o se pierde vamos a hacer deporte ya que como dice Paola hay muchos profesores que yo he visto a nivel incluso de Ecuador que incluso han llegado hasta agredir a los alumnos ¿por qué? por el momento que no ganan al momento que no hacen lo que ellos dicen entonces claro está somos profesores sabemos lo que queremos que hagan los alumnos pero no es lo mismo la experiencia que tiene uno a lo que tenga un alumno siempre va a haber esos nervios ese miedito no van a desarrollarse al 100% entonces yo siempre digo vamos a darle lo que hemos aprendido vamos a darle al 100% lo que hemos aprendido vamos a darle una bonita pelea no importa si ganas o pierdes esa es mi manera de actuar con mis alumnos ya que yo tengo una academia y medias marciales también en Cañar entonces trabajo de esa manera pero por ejemplo usted no les dice eh verás vamos a sacarle la madre dale con ganas así no yo casi no le veo sentido a eso de o sea de meterles una cabeza a los alumnos que para que ganen no ¿por qué? porque ahí es donde que buscan la agresividad de ellos ahí es donde que se vuelven locos como se diría adentro entonces pierden el estilo de pelea pierden esa técnica esa emoción de ver esa bonita pelea el movimiento las patadas los puños la coordinación ellos pierden ¿por qué? porque están presionados por el profesor entonces no comparto eso pues yo siempre les mando a hacer lo que hemos aprendido lo que hemos entrenado no importa si gano o pierdo ya que no hay solo una pelea sino hay miles de peleas y a usted por ejemplo cuando le dice le toca a un alumno suyo pelear ¿no le da hueve que pase alguna cosa? ¿no le da nervios de pronto? yo que sé alguna patada mal algún golpe malo y pase alguna desgracia claro que siempre nos hacemos bien eso a la mente pero por obvias razones estamos ya como profesores tratamos de evitar eso ¿cómo? poniéndole como el cupabola la misma edad el mismo peso el mismo nivel de pelea les protegemos con lo que es todo el implemento el equipo de pelea que consta lo que es tibieras casco inguinal para los testículos cuestión de hombres trabajamos el bucal a veces el tema cabe recalcar que el bucal no es para que no salgan los dientes mucha gente piensa es para que no se muevan los dientes no es para que no haya golpe directo al cerebro ya que un puñetazo en la cara si mueve el cerebro entonces el bucal nos ayuda a prevenir eso entonces nos sentimos tranquilos ¿por qué? porque sabemos que están en el mismo nivel están con las protecciones hay un árbitro que está listo para parar la pelea al momento que vea un poquito medio agresivo al otro entonces creo que si hacemos eso si hacemos lo correcto no va a haber lesiones pero de pronto siempre va a haber nervios ¿no? de pronto alguna cosa o sea nadie descarta que por más seguridad por más precaución que se tenga pueda pasar alguna cosa lógicamente todos los profesores estamos con esto ya que casi todos los días pasamos con nuestros alumnos y como digo yo en mi caso yo soy como el padre de ellos como el segundo padre de ellos son como mis hijos entonces siempre estoy con ese miedo que si le pasa algo pero estoy siempre pendiente que él esté con el equipo completo que esté haciendo lo que se le enseñaron y al momento cuando uno ve que el alumno no está reaccionando como debería estar entonces uno tiene la potestad como profesor si paramos la pelea paro la pelea por mi alumno ya que no está desarrollándose al 100% entonces evitamos eso pero claro está si ha habido profesores que como dice Paola a veces no les importa mucho el alumno sino que quieren es ganar quieren dejar en alto la academia quieren dejar en alto la provincia o al cantón a veces cuando hay factor dinero siempre está mirando que hay tanto plata no vamos a perder pero y lo que es mío como profesor no comparto eso como peleador tampoco cuando he peleado he dejado todo lo que he hecho lo que he aprendido pero cuando siento que ya no más que mi cuerpo no me da más paramos la pelea bien Paola lo que comenta el profe es cierto que en algunas peleas de ley hay plata a usted por ejemplo le ha tocado pelear por dinero hasta ahora no no pero si quisiera si creo que sería algo útil para nosotros también pero en especial es más el amor al deporte que nosotros tenemos yo hasta ahorita no he peleado nunca pero igual sigo peleando porque me gusta y no por el dinero que me hayan dado o que me vayan a dar Paola y ¿cómo es convivir en una escuela de artes marciales? ¿cómo es el día a día en una escuela así? es chévere yo he visto a a mis compañeras en especial son más hombres que mujeres y he visto unas dos o tres mujeres máximo pero siempre me molestan porque yo soy la animada del profe y es como que a veces yo ya no ya no puedo muchas veces ya no ya no doy y me molesta que no que ya está que ya está animada del profe y el profe ya no me hace hacer lo que debería en sí hasta el fondo de edad entonces es bien lindo en especial en mí sí sí me han sí me han querido y me han demostrado el amor que tiene en este equipo y por ejemplo usted hace de pronto sparring creo que se llama con hombres también sí muchas veces sí aparte del novio pero no con él no me saben poner mucho porque peleamos de chiste y con otros sí sí me han puesto así alguna vez pero sí me pegan duro entonces ya cuando yo con ellos no puedo pelear pero cuando me voy a pelear en sí en una pelea verdadera en el fin en sí doy todo de mí ¿qué falta por ejemplo para que más mujeres incluyan a esto de aquí? que visiten los locales porque ellas solo ven y dicen no cómo me voy a entrenar o algo o cosas así pero en sí que vayan y vean los entrenamientos y que vean que es en serio bonito entrenar esto o sea pero cómo hacer que la gente justamente y las mujeres dejen estos prejuicios dejen esta cuestión de que no es muy duro es muy brusco es un deporte para hombres aparte de que vayan a ver o sea cómo llegas a ellas o sea como sociedad mismo cómo incluir a las mujeres en un deporte así no sé hacer como unos unos cursos vacacionales para incluirlas no sé ver el potencial de ellas creo dependiendo de cada persona porque muchas hoy en día no les gusta por el hecho de que se agreden o algo pero yo creo que ver las personas que en sí necesitan también del deporte o les gusta en realidad las artes marciales y eso ¿qué se siente ganar un cinturón así? yo estaba feliz ese día casi me desnayo de la felicidad ¿cómo fue esa pelea? esa pelea el brofa me puso como una alumna de él me llamó y me dijo que si quería pelear y ayer dije que sí ¿no estaba armada la pelea? no nunca jamás era en cada uno mismo y entonces yo llegué ese día así mismo nerviosa yo le vi a la chica del profe y me daba miedo así ¿por qué? no sé porque decían que así como dice el profe que ellos son bien comidos que le dan un golpe y ya está ¿te hacía miedo la chica por ser de cañar? sí yo tenía miedo pero en sí esa también peleé sin casco primera vez que peleé sin casco ese día y era como que yo no quería que me toquen la cara así era no me protegía bastante y al final gané y estaba full feliz y el tema también de los brackets y toda la locución sí es bastante difícil porque tenemos que utilizar el bucal que mencionó el profe ya utiliza pero eso le sofoca bastante y más que yo estoy con los brackets entonces es como que le estorba un poco y en sí ya hay que acostumbrarse primero a utilizar el bucal en la hora de pelear y de ahí sí en adelante ya ya me tocó ¿y cuánto dura esa pelea? la pelea esa ¿cuánto dura? tres minutos en total nueve minutos en el día ¿y cómo es la preparación para una pelea así? como todos los días full físico ¿qué nomás hace? en especial en este skin boxing lo que son patadas y puñetas pero por ejemplo ¿cómo entrenan? yo que sé el lunes hacen piernas el martes brazos yo que sé sí, el lunes hacemos solo lo que es arriba en la parte de arriba de boxeo pues el martes hacemos piernas porque son solo patadas frontales laterales o así y pues el miércoles después hacemos como una mezcla de los dos y el viernes hacemos un spacing como mencionas es como que la mezcla de todo y ves qué nos falta para el otro día seguir practicando lo que nos falta ¿y de aquí cuándo tiene previsto pelear usted? exactamente estaba hablando con el profe de que tenía iba a pelear en Quito con una chica de Argentina pero por caso de de no haber mandado pronto una foto creo que ya no no apura espera que se descarguen del Facebook de uno a uno no, es que necesitaban una con el cinturón espera que se vaya a tomar allá pues el resuelto cumbre y ya de aquí estoy viendo creo que viene en septiembre pelear y voy aquí o en Quito también unas que estaba viendo si me quiero ir pero no sé el profe que viene bien y y Paola actualmente ¿cuántas mujeres entrenan con ustedes? ahora últimamente nadie solo usted ni su hermana que le fue encamando al no, mi hermana sí mi hermana ahorita está trabajando en otro lado pero pero sí entrena de ella ¿y usted se dedica a la universidad también o no todavía? sí, estoy estudiando ahorita estoy estudiando en la cañada para acostumbrar si no te da miedo ya para hacerme más fuerte estoy estudiando parvularia ¿en la universidad católica? no, en un instituto bien Paola hacer el llamado para que las mujeres se sumen a este deporte y para que las autoridades también visibilicen este deporte que no todo es fútbol no todo es básquet de eso que yo practico fútbol o practicaba fútbol soy amante del fútbol pero hay deportes también que van sobresaliendo poco a poco como es esto de las artes marciales y que de una u otra manera a las mujeres también les sirve bastante porque son una defensa personal sí, es defensa personal y son blanco fácil de cualquier depravado aquí en el país sí, espero que escuchando este mensaje que les dejo que visiten nuestro club o cualquier otro club que les ayude a todas las mujeres a entrenar o seguir un deporte que les guste así de corazón bien profe ¿qué falta aquí en el Cañar para que este deporte como mencionaba sea igual de reconocido que el fútbol que el básquet que el judo que otros deportes? Chuta, diremos que Cañar la provincia lo que es provincia de Cañar en el tema de mi deporte está bien atrasado entonces llamaría la atención a las autoridades que nos echen una mano que no piensen que nuestro deporte es agresión total no piensen que nuestro deporte como nos catalogan siempre que es agresión que es un deporte agresivo no se les puede apoyar que no sé qué que ganan dinero no hacemos esto por dinero lo hacemos porque nos gusta porque nos nace de corazón es un deporte que hoy en día se les puede enseñar a los niños a las mujeres a los hombres a cualquier edad ya que como usted verá hay mucha delincuencia últimamente entonces yo creo que es necesario aprender para podernos defender entonces que bueno fuera tener un apoyo a las autoridades pero apoyo económico prácticamente o un lugar donde entrenar un apoyo decía yo que sé si tenemos la liga cantonal pero llamemos al profesor que dé clases acá ya que algunos alumnos no hay no tienen los sustentos recursos para apoyar para pagar su entrenamiento para pagar su equipo de pelea hay mucha gente que no tiene entonces si me gustaría a las autoridades hacerle un llamado que nos echen una mano que nos apoyen ya que aquí Asogues consta con dos academias estamos hablando la Fénix de Cristian Andrade Winchu de Carlos Mueces tenemos acá en Biblian Patricio Izquierdo que también tiene Winchu y mi academia que está en Cañar que es del Cao Comba también tenemos el Suscal UFC de Manuel Bustamante son las academias que siempre nos están luchando por nuestra provincia siempre nos están dando la cara pero hemos recibido muy poco apoyo de las autoridades a un llamado a todas las autoridades recibe muy poco apoyo y muchos golpes muchos golpes pero esa es nuestra manera de vivir nos gusta nos encanta nos sentimos felices así no es un deporte de agresión llamado a todos los padres de familia de aquí de Asogues que se acerquen pregunten a los grosores los entrenamientos para qué funciona qué posibilidades hay de que surja un niño aquí cuál son lo que el niño va a obtener en esto qué es no piensen que esto es agresión no piensen que el niño se va a volver agresivo que la niña se va a volver agresiva que dejen ese tabú de que las mujeres no pueden entrenar artes marciales dejemos ese tabú atrás ya es por defensa personal es una defensa personal ya que hoy en día hay mucha delincuencia entonces yo creo que una mujer también tiene el derecho de estar preparada para una defensa personal no solo los hombres bien Paola vamos a hacer que levante el título al final bien amigos así estamos llegando a la parte final ¿cómo ha pasado profe? me siento bien me siento como en casa bien Paola ¿cómo ha pasado? muy bien me pareció algo lindo la primera vez que me entrevistan y me siento orgullosa porque represento a mi academia y a la provincia para haber ganado este título y espero las mujeres se unan también para entrenar más y no sentirme sola aparte de estar con el novio bien amigos llegamos a la parte final del programa quiero agradecer al municipio de Biblia que celebra 75 años de cantonización y extiende la cordial invitación a todas las personas del austro del país a disfrutar de sus actividades la agenda cultural se encuentra en las redes sociales recuerden que las festividades como ya nos dijeron aquí hace dos programas van hasta el mes de septiembre estamos de largo con las fiestas de Biblia a Nex Hotel negocios y soluciones de telecomunicaciones que ofrece el mejor internet con fibra óptica de alta velocidad sin interferencias y sin cortes además de computadoras y cámaras de vigilancia a B&B Bar Restaurante que está ubicado en la calle Hermano Miguel y Miguel de Santiago atrás de la Quien Azogues ofrece lo mejor en comida rápida y bebidas a Osvaldo Cumba Estudio Fotográfico que está ubicado en la calle Bolívar y 3 de noviembre a pocos pasos de la fiscalía recuerden que las mejores fotos de Azogues las realiza Osvaldo Cumba y a la cancha sintética Planeta Fútbol que está ubicado en la calle Cesar Izquierdo atrás del mercado Sucre en Azogues amigos no dejen de seguirnos queremos agradecerles su presencia aquí al profe muchísimas gracias muchos éxitos a Paola igual estamos ahí fuerte ahí bien queremos agradecerles a todos ustedes sigan en nuestras redes que les anunciaremos quien será nuestro próximo invitado muchas gracias en el área de trabajo social atendemos diferentes problemáticas y brindamos atención personalizada e integrada a las personas en situación de pobreza y extrema pobreza en el cantón para alcanzar este objetivo realizamos varias actividades primero la localización de las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad visitas domiciliarias frecuentes concluida la evaluación coordinamos la respectiva atención con diferentes instituciones públicas como los ministerios de inclusión social salud vivienda fundaciones y organismos de socorro de forma continua también les entregamos canastas con alimentos y productos de primera necesidad gratuitos este programa de ayuda comunitaria incluye la entrega de ropa pañales leche de fórmula y medicamentos sabemos que el fruto de esta labor es la sonrisa sincera de nuestra gente y ese entusiasmo de seguir adelante vivimos un biblián diferente junto a las personas que nos necesitan centros de desarrollo comunitario primero el ser humano administración municipal dos mil diecinueve dos mil veinte y tres NEXOTEL negocios y soluciones en telecomunicaciones ofrecemos el mejor internet por fibra óptica cámaras de vigilancia y soporte técnico estamos ubicados en la avenida veinte y cuatro de mayo y aurelio jaramillo celular cero nueve ochenta y tres treinta y cuatro cincuenta y dos noventa y dos cero nueve ochenta y cuatro ochenta y uno sesenta y cinco ochenta y tres azogues ya cuenta con un lugar totalmente relajante y acogedor baby bar restaurante con lo mejor en comida rápida y picadas para darle gusto a tu paladar además alta gama de licores importados y nacionales servicio de coctelería y cafetería y nuestra especialidad el famoso satanás ven y disfruta con tus amigos en baby bar restaurante visítanos en azogues avenida hermano miguel y miguel de santiago esquina detrás de supermercados aquí celular cero nueve ochenta y siete noventa noventa y cuatro veintisiete si eres fanático del rey de los deportes ven y prácticalo en la mejor cancha sintética de azogues planeta fútbol contamos con la mejor iluminación bar de alimentos y bebidas atención las veinticuatro horas de lunes a domingo ofrecemos las mejores promociones estamos ubicados en la calle César Izquierdo tras el mercado Sucre reservaciones cero nueve ochenta y siete doce ochenta y tres setenta y uno dos dos cuarenta y uno tres siete ocho no te quedes fuera de nuestro campeonato que quedan pocos cupos